en el amor te has perdido mamá que eso es imperdonable gordito vaya entonces entonces el que quiera fue la bola cara que te hizo como para que vea cómo te vemos a veces así de así de la estiradera ya yo soy así usted sabe que yo soy como se dice mi mente no funciona muy bien no funciona muy bien a veces no quiero ir a esto no quiero ya los vídeos o lo que sea porque yo ando desanimada pero aquí estoy ahora al contrario ahora dijiste vos quiero estar ahí no porque ahora fue al contrario dijiste que tenía una cita con la doctor doctor no sé qué y dije mejor dijiste mejor la voy a pasar por otro día porque yo quiero estar en este juego aunque no pase los los restos vamos a ver vamos a ver qué tanto mejorado yo con una chile en el pie y para hacer el lazo que no la respuesta que está mi contrincante vaya por qué ya pasó a la historia el hombre el hombre vaya toda la vez que no porque avance de tus 15 no me digas que el día de tus 15 va a andar con una carota mirad 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 caballos iba a decir que el estela la rego ese día que ninguna sonrisa en sus 15 años pero ella no es que no hubiera de mala actitud sino que es muy seria el estelita demasiado seriamente ni en el baile de ella ni en el baile sorpresa tiene bonito es que normalmente uno sonríe cuando cuando tiene bajo letra estima por los dientes entonces esperamos que sus 15 usted ande activa y ahora también esperamos activa olvídese el amor y la pasiva entonces si vos la activa que ella la pasiva activa de actividad yo también soy activa va a decir pero aquí no es activa en el machín vaya vaya entonces volvemos a esto me dice el sapo de que aquí no están otros premios que íbamos a tener bajo estos premios que son un regalo para cada uno de nosotros y solo de verlo no me diga que viene de parte de roger otra vez no no hay roger ahí no 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 tuvo nada que ver seguro que no tiene nada que ver si tuvo que ver al menos el diseño pero qué raro verla con el pelo suelto fíjense mira bien así así como se llama alborotado no abortado puede tratar de onduladito o algo porque sólo el pelo liso tiene una en una diferente pero en el caso no debería ser la mitad sería su aguacatero entonces si tuvo que ver le puso las estampadas la mandó y todo hay un suscriptor donde él compra las camisas que se llama miguel miranda que es el que le ayudó a la alejandra con 100 dólares cuando tuvo su accidente entonces él le dijo mira yo le quiero le quiero regalar algo de verdad entonces le regaló creo que una docena de camisas de esas y le dijo que ese fue un amigo que usted me comentó que quería o alguien me comentó que quería mandarnos que roya algo así para que alguien me comentó algo así entonces viejo este nos manda regalar eso miguel miranda bueno entonces muchas gracias 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 y aquí está roger roger pues no lo manda este es un regalo que 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 dice que la siguiente viejo esta era para para el combate cuando se está cuando iba a venir entonces aquí le manda para mí no me la pongo porque no ciudad de la voy a ceder entonces también manda esto a esa medida que para él como que no siempre la amistad está bien va pero siempre el merecimiento y hasta camisa también a la fátima definitivamente y esto fue para para miguelito cuando sea para mí entonces ahí está todas las cosas como le digo roger pues muestre lo suyo y no le siento mucho rayas a miguelito no le queda vaya 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 entonces entonces esto es para la plaga va sí para la plaga trae nombre o no trae nombre no para cada uno mayormente aquí traigo la lista de todos sí porque no vaya a ser que no esté incluido alguno y se la vemos o que aunque no esté y sí sí o no de los nombres ya la vamos a repartir pero viene por talla o cada quien que resulta ya o como alguien viene con su talla ok viene deis y joana esas que tallas son de y si ese yo no es el alabó dale como no está la podemos pasar aquí a la ala ala no la gotita hasta la biana a la diana a la diana buena a la de la jose la s la s palanji si no viene para la palanji mexicana xl claro 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 tia yande s pati xl la xl madre patima xs xilo s pgm henry m chisting m marlon m malo no está en todo lo podemos pasar a alguien a lulo este julio m chugar m tico m m diablo m armando m seco m el todo con alguien más también es que esa lista una lista vieja va esta de esto en realidad era ya venía no es que viene para camarón m jancy m jones y m jones y muchas gracias gracias miguelito por pensar en miguelito en mis hijitos también así rollo también pero está también aunque si el trabajo trabajo pero pero que bueno que también esté llegando a través del 4 que le siguen los trabajos también arroyo porque es buena onda nos manda a regalar muchas cosas la camisa tan bonita que mandó a regalar a mí el combate ahora me lo va a tocar a ponerme es algo que dice que yo iba a favor del amarillo que se suba arriba yo que me suba arriba wow perfecta idea yo te pongo el reto a vos y si me subo también tienes que subirte para primero van las patas después para la cabeza y va a subir este señor tiene capricho bueno y usted que no es el que está molestando a nosotros que venimos desanimados y que no se que mire su cara ok por si no sabes